Le dice, sí, seguro. Le dice, si vi que usted necesita y todo. Dice, ¿qué cosa? Le dice él. ¿Sabe qué? Le voy a decir una frase, le dice este hombre mayor al Shriach. Y le dice, le dijo, oye, tipo, ¿esto me quiere decir una cosa en hebreo? Le dice, ¿usted cómo sabe eso? Le dice, ¿cómo? Yo soy judío. Yo no soy judío. Le dice, yo era judío. Hasta Auschwitz. Después de Auschwitz, cambié mi vida. Pero yo, ¿cómo iba al templo con mi papá? Y tal, tal. Le empiezo a contar todo el pasado de él. Que el hombre... Entonces el ramiro le dice, pero mira, este templo es de ustedes. Es un templo como la presta antiguo. Es un templo de ustedes. ¿Cómo no va a venir a conocer el templo? Venga, acá no. Lo que pasa es que le contó todo lo que el vídeo, etc. Entonces le dice, bueno, pero usted sabe que las puertas del templo están abiertas. Lo invito cuando usted quiere. Quiero que venga. Entonces le dijo, bueno, bueno, pues la próxima semana. La próxima semana. Pobre, a los pocos días el hombre falleció. Parece que hizo su tijun, no se sabe. Vaya a saber qué pasó dentro de él. Y bueno, yo cuento este maíz, ¿eh? Como uno de millones que vamos a escuchar en la vida y alguno más que voy a contar, quizás. Pero la idea es, ¿y qué respondemos? ¿Y cómo observamos el tema de la justicia? No, ¿qué motivo vamos a darle? Por el motivo, estaríamos en la tontería. Si vamos a dar un motivo, porque ayer hizo lo que hizo, es una tontería. Porque no podemos entender, ni el hombre dijo claramente, que no se puede hablar del tema y está prohibido dar una explicación. Cosa que otros rabinos, otros lugares viven interpretaciones. Porque había gente que hacía pecado, el hombre dijo esa tontería, no se puede hablar. Pero vamos a ver cómo observar esas cosas. ¿Qué pensar? Nuestra cabeza nos exige una explicación, pero un enfoque. Bueno, ¿y qué interpretación le doy al holocausto? Estas son las cosas que vamos a tratar de hablar hoy. Y cómo interpretar y entender las cosas, o cómo llevar adelante. Digan el Unishmat, Víctor, Roy, mejor, ni si, digan a la mejor de Misonauti, nada más, ahí tienen. Esa es la buena Shanta. ¿Cómo interpretar todas estas cosas de la vida? Y vamos a ir por orden, ¿está bien? Pero ese es el tema, cómo entender las cosas difíciles de la vida. o sea, las cosas que aparentemente no tienen explicación, entonces juega la actitud que uno debe tomar. ¿Estamos? Bueno, vamos a empezar con lo que, miren que interesante esto. Había al yekerese taludolá, que lo llamaban que en ese taludolá la gran congregación que establecieron cosas de la tefilá, muchas cosas que hay en los textos de mi frío hoy en día, son establecidas por ellos. Y miren que interesante, como los profetas observaron la destrucción del Betamilaj, que es lo que hoy en día nosotros somos personas que observaron la pérdida de sus hogares, sus casas en la Shoah, etc. Y como ellos veían estas cosas y como ellos reaccionaron. Aparentemente, nos imaginamos que grandes profetas y todo, acercaron todo lo que ayer me hizo a ciegas. Vamos a ver, está escrito en el texto que Moshe Rabenu dijo, de Adol Ibori, lo que nosotros decimos en la tefilá, a él, a Adol Ibori, a Norá, Moshe Rabenu se expresó así ante a Yev. Vino Irniau y dijo, era el profeta Irniau, y dijo, no voy a llamarlo a Yev, Norá, Norá es maravilloso. ¿Por qué? Porque dijo, ¿cómo vamos a decir que a Yev, que era maravilloso, si vemos todos los desastres que hicieron los perversos a destruir el Betamilaj? Entonces él sacó del resto la palabra, Norá, él decía, Yadol Ibor, que eran de fuerte, pero no decía Norá, como Piquete decía. Eso no vamos a decirle a Yev. Vino Daniel, que era allá en Babel cuando veía que el gobierno babilonio dominaba a la Yev, no sé si a sufrir, etc. Y dijo, vamos a sacar a Yevurá, que sería nada más a Yev grande, pero no fuerte. ¿Dónde está la fortaleza de a Yev cuando los Yeví me están sufriendo? Aparentemente, como que se enojaron y directamente sacaron del texto. Cuando volvieron a Yerushalayim, cuando después lograron volver, ahí dijeron, oh, miren la grandeza de Yev, que a pesar de que ellos se mezclaron y se perdió en todos los pueblos, los retornó y volvieron a decir, a él, a Gadol, a Yerushalayim, volve a Lola. ¿Por qué vemos de todo esto? Que tenían una actitud bastante, vamos a decir, fuerte, incluso con respecto a Yev. Que decían, ¿cómo vamos a llamarlo a Dios grandioso o poderoso si vemos que en momentos de necesidad no estuvo Hasul Shalom, ¿no? Pero no los contuvo. Ahora vamos a tratar de analizar un poco más esto adentro. Yo toqué acá el texto, creo que como me gusta leer textuales palabras, porque esa es la interpretación no es exacta. Y vamos a ver cómo es que las generaciones van bajando, vamos perdiendo valor. Ustedes saben que en el tiempo de los profetas, los Nebihim sabían tal cual para que cada uno de nosotros vino al mundo. Y usted decía que la gente descubría en su personalidad que era esto lo que venía en la perfeccionar. Se perdió el tiempo de los Nebihim, aparecieron los Tanaim. Eran personas que no tenían esa visión, pero tenían un poder de revivir muertos, bueno, de mala cuenta, que podían dar vida a una persona. Se perdió esto, llegó la época de los Semoraim, que también lo podían hacer de otra forma, pero iba disminuyendo. Después del tiempo de los Nebihim, los Rishonim, y muchas cosas vemos en la gente, distintas cosas que ya hoy en día no hay poder, como antes había, para decidir cosas incluso alágicas, como era el tiempo de los Rishonim. Entonces, vemos que el mundo va disminuyendo y va, el mundo vamos a decir, perdiendo su energía espiritual. Y la pregunta es, ¿qué pasa? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? Vamos cada vez, las cosas van a ir peor cada vez, esta es la visión, si seguimos en esta cadena, aparentemente, las cosas van y agravan. Vamos a ir analizando cosas por cosas, ¿está bien? ¿Cómo empezó todo esto de Tisha B'Ava? ¿Quién sabe la historia? ¿De dónde sale Tisha B'Ava? ¿Cuál fue la primera noche? Porque después, 9 de Ava, pasaron muchas cosas terribles. 9 y 10 de Ava, son los dos días de agosto. Entonces, entre allá la amia, la bomba de amia fue el 10 de Ava. Al otro día, el Tisha B'Ava, que según los escritos, la gran mayoría del buleta mil flash, se destruyó el 10. Se desayunó un día, pero no vamos a desayunar dos días. Entonces, empezó a derrumbar el 9, pero la gran destrucción fue el día 10. El día 10 de Ava es el atentado de la amia. Todas estas fechas complicadas que hay en 10 de Ava. Ahora vamos a analizar cuáles son, ¿no? Pero un montón de cosas terribles. Entonces, ¿de dónde sale eso? Aparentemente ponen algo en la flecha y todas las cosas que hayan alrededor de eso, todo lo malo aparece en esa fecha. ¿Cómo empieza? ¿Cuál fue la primera vez que sucedió Tisha B'Ava? Llanto, lamentación. Claro. Van los espías a Israel a investigar la tierra. Vuelven y se pueden ayudar. No vamos a poder, no vamos a poder. Habían visto milagros, habían escuchado de los padres y abuelos todo lo que había pasado cuando salieron de Egipto. Los padres, no los abuelos, los padres. Esa es la generación anterior. Que le contaron todos los milagros que ayer me hizo, cómo los sacó. Ellos fueron y vieron gigantes. Ahora vamos a ver. Vieron cosas. Ahora vamos a ver. Justamente, vamos a analizar eso. Vuelven a Israel y dicen, no vamos a poder entrar, no vamos a poder entrar. Y lloran y le dicen a la gente, no vayan, no vamos a poder. Hablaron que viajó como que ni mismo Dios va a poder hacerlos entrar a la tierra de Israel. Y se pueden ayudar. Dios dice, ustedes están llorando un llanto sin sentido. El llanto va a ser real. Y todas las cosas negativas van a suceder en esa fecha. ¿Cómo se interpreta eso? Decir una palabra. La actitud esa. Ustedes lloraron en vano, ahora van a llorar en serio. ¿Cómo se traduce? Castillo. Hoy vamos a ver otra. Sí, pero también, ¿qué homotipo? Ahora vamos a ver. Todo el tema de hoy es esto. Analizar si realmente la destrucción de Eloy Tamiglas es un castigo o no. Me voy a dejar picando hasta lo último. Toda la interpretación del Bechad que tenemos conocida hasta ahora es siempre que ayer nos castigó y nos destruyó a Eloy Tamiglas. Vamos a ver si es así o no. Hoy podemos estar equivocados. Puede que no tenga nada nuevo con castigo. Nada que ver. Vamos a analizar. La verdad es que esa es la novedad de, por eso, la visión con respecto a estos días va a cambiar mucho si vemos lo que el Rebe Hasidut explica a lo que venimos escuchando siempre en Tishabeab y la lamentación y el enojo de ayer y todo eso. Vamos a analizar puntualmente eso. ¿Qué sucedió? Vamos a decir algunas cosas. Día de Tishabeab y los dos metamilash. Justo en la misma fecha, en distintos momentos, los ejércitos romanos... ¿Qué es lo que está ahí? De distinto tiempo, quiere escuchar todo. Van y paf. Día de Tishabeab cae. Otra cosa que fue terrible que pasó el día de Tishabeab, la expulsión de España. Cuando los yudim le dicen o se quedan o se van abandonando todos sus días. Y el yudim, la mayoría ya sabemos, que se fueron, perdieron todo. Fue una cosa terrible para el judaísmo, vamos a decirse, para mí. ¿Qué otras cosas pasaron Tishabeab? Las muertes en el desierto. Bueno, cada vez que llega Tishabeab y todo, moría gente hasta que quedó la última. Pero un poco más adelante, Hasbe Shalom, la desconexión. Hace poco, Gush Katif, que salió de la distritura de sus casas. Gush Katif, pero también todas estas cosas negativas hasta la actualidad, Dios nos permita, sigue pasando en Tishabeab. Y la pregunta es, ¿y qué sentido tiene? Horrible. ¿Qué sentido tiene? ¿A qué vamos? Y cada vez me dicen, ¿cómo es la onda? Y la gente entra en estos días a una psicosis. Ojo, no sé, en Jabal no se ve, porque ahora vamos a poner la interpretación de Jabal le da. Pero en otro mundo no hagas nada, pon las dudas, no es tu peligroso, no se hace. Ojo, no te trepes, estamos en Eja. ¿Y qué tiene que ver? ¿Conocés eso, no? Esto no hagas esto, no es fecha para hacer eso. ¿Saben que hay lugares donde estos días no le pegan a los chicos? Ay, qué suerte los chicos festejando estos días. Por lo cual una semana no nos pegan. Ay, por favor. Son días alegres, porque si ellos no pegan en esta fecha, para los chicos tendrían que no pegarles todo el año. Entonces, en algunos lugares, ¿por qué no pegan a los chicos? Andás a ver si le pegas mal y lo hagas a este esposo. Pero, ¿por qué? Porque es tanto el ambiente de negativismo. Y ayer nos castigó. Entonces, tenemos que, como dijo una chica aparte, si ayer y estos días tristes son porque tenemos que llorar. Hay que estar tristes. Vamos a acudir a la visión del jacito. ¿Cuál es el motivo que no tenemos Betamilash? Que nos alejamos de ayer, no sé. ¿Por qué? Porque vamos a analizar. La Gemara Niyoma dice lo siguiente. Pero vamos a ver qué hay interpretación y qué está escrito literalmente. Que eso es lo que tenemos que cuidar siempre. La gente lee algo, interpreta. En la interpretación no podemos equivocar. La Gemara Niyoma dice lo siguiente. Y el primero Betamilash, ¿por qué se destruyó? Porque había tres cosas terribles. A bodazara. A bodazara que era idolatría. Menasher. Agarró, puso un pez, el Betamilash, y todos se aposterran a esto. En las esquinas de Yerushalayim decían, este es el Dios que te sacó de Egipto, Hasul Yerón. Que la gente se aposterna aún. Así está escrito. No, no, no. Ella dice que están respirados. ¿Sabes la historia de Menasher? Había un raben ademán, no recuerdo el nombre, que le dijo a uno, vamos a hablar de nuestro amigo Menasher. Pero despectivamente, como diciendo, mañana vamos a hablar de Menasher, como diciendo de las atrocidades que hizo Menasher. Vino un sueño Menasher y le dijo, ¿vos te considerás que sos mi amigo? Yo sé Torah mil veces más que vos. A ver, ¿de qué lado se hace la verajá del pan? Vieron que el pan cuando hace la verajá tiene que cortar. ¿Qué parte del pan se corta cuando se hace la verajá? El raben ademán, le dijo, no sé. Le dijo, ¿y vos te considerás amigo mío? ¿Quién sos vos para hablar? Le dijo, entonces, ¿cómo hicieron? Terebén las atrocidades de poner una estatua de Lleta Minasher. Le dijo, si en tu generación tendrían la atracción que nosotros teníamos para hacer idolatría, porque antes había una atracción de hacer idolatría, te levantarías la túnica, entonces una túnica, para correr más rápido y ir a hacer la bodazará. ¿Vos vas a hablar de mí? Entonces, por eso, me dijeron que estaban tirados. Tiene una atracción muy fuerte por la bodazará, que hoy en día no la tenemos. Anulo. Entonces, le preguntó, bueno, entonces, ¿de qué lado se hace la verajá? Le dijo, del lugar que está tostado el pan. Y ahí se aprendió la rajá, que se hace a motzi, saben que hay una mujer que no puede tener familia, embarrada casi, yo no sé si es una segura para todas, pero no puede tener familia, y fue un rau, y le dijo, mire, le dijo, cuando hace la verajá del pan a motzi, trata de agarrar la parte más que mala. Y come de eso, y todo el tiempo como embarazada. Pero miren, ¿de qué estamos hablando? De menaché, que le vino un sueño, y estaba de marato, esta historia. Que le vino un sueño, entonces, un pinado no era. Había una atracción física que lo llevaba a hacer a bodazará. Pero, en fin, hicieron a bodazará, ¿a dónde adentro el Betamigdash? Y cosas que no puedo contar acá, por el respeto de ustedes. Pero atrocidades y desprecios que hacían el Betamigdash a Hashem, que era increíble. Otra cosa que había que era, que era el Ariyot. Mujeres prohibidas. Y otra cosa, se fijó también, había asesinatos. Primero Betamigdash. Bueno, segundo Betamigdash, dice la de Mara, ¿por qué se destruyó? Sinat jinam. Había odio gratuito. ¿Alguien me puede explicar qué es odio gratuito? ¿Hay odio justificado? ¿Hay odio justificado y hay odio gratuito? Si la de Mara dice sinat jinam, y me detalle que era un odio gratuito, quiere decir que hay algunos que se justifica. Pero a otro jehudí no. ¿Hay o no hay? ¿Por qué dice sinat jinam? Mirá sinat, había odio. No es suficiente, la otra dice el Otis, la de Tajikari y la Oveja, ¿no odias? Porque no se hizo nada, quizás. ¿Eh? Quizás hay alguien que no hizo nada. ¿Y? Y el odio igual así. Tipo nada. Lo odio porque es tipo nada. Entonces vamos a analizar eso, me dice ella, que es muy interesante. La hermana cuenta la historia de Kamsi va Kamsa, que invitó a Kamsa, escuchen esto, y que hay amor y condicional también. Pero vos estás hablando del odio, estás hablando de hija, destrucción, ahora primero lo negativo, pero el motivo por el que estamos como estamos. Kamsi va Kamsa, todos sabemos, no el ejemplo de la de Mara, invitó a Kamsa, el hijo era igual Kamsa, y el hijo era el competidor de este hombre, aparentemente negocio, no sé qué. No lo hizo invitar, lo, lo, ¿cómo se llama? Le dijo, te pago toda la fiesta, todo, te vas de acá, no quiero saber nada. Fue él mismo a llevar un corban, a los de esta gente, a Beto Miglach con un defecto, y dijo, vieron, los judíos saben toda la historia. La pregunta es, ¿por qué se llama odio gratuito? El hombre estaba muy enojado. El hombre estaba muy enojado con todo lo que pasó, que lo echaron, y tenía un odio terrible y el otro. Hay odios que no se justifican, pero es un odio que uno tiene que trabajar para sacárselo de adentro. Es un odio, vamos a decir, que hay un motivo que me genera ese odio y naturalmente lo permite. Pero hay un motivo. Te agrede, te insulta, te agrope. Hay odios que es puramente porque existís. No se puede explicar. Hay un odio que es, siento que si el otro existe, yo dejo de existir. Y ese odio, después se encuentra justificativo. Cuando no es algo malo, ¿ven cómo es esta persona? A esta persona no hay que juntarse, y ahí uno empieza a argumentar. Pero en verdad, había un odio que era, esta persona si existe... No, no, lo confesó, el odio del que no lo invité y lo echó. ¿Por qué empezó ese odio? Y hablando del que lo echó, qué odio. Y además porque los rabinos que estaban ahí no hicieron nada. Era otro que trabajaba con algo, porque trabajaba algo así. Le molestaba y existía otra persona que tenía los derechos que tiene él. No puede existir otro. Y si él existe, yo dejo de existir. Y después, después no, pero viene un odio justificado. Lo humilló, se enojó que nadie, los rabaninos que estaban ahí salieron a defender, y bla, 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 bla. Se hizo todo un odio verdadero. Pero ¿qué es odio gratuito? Hay un número banco. No sé, no te lo puedo explicar. No me la banco. Sácamela de encima. También es un... Y por otro lado está el abatje, la mayoría dice. ¿Crees a alguien que no te hizo nada bueno? Realmente por ahí Udi, realmente por su ser humano, que a Yem lo creó, realmente porque es un ser vivo, lo que sea, a más, a los demás, tal cual, porque es una creación de a Yem. Pero bueno, viene en el motivo de Sinead Hiram. Entonces tenemos un motivo. Había odio gratuito. ¿Qué hizo a Yem? Nos destruyó él. Medita Mikra'aj. Esa es la explicación literal. Ahora, ¿cómo interpretamos eso? Por eso digo lo que está escrito y lo que interpretamos. ¿Qué interpretamos? Castigo. Ah, te portaste mal, como conté el chiste de Menem. Ah, estos chicos, no comen, no tienen juguetes. ¿Está bien? Se portaron mal, se odiaron, castigo, no tienen... Meta Mikra'aj. El revés, dentro de las cosas que tuvo que poner orden en el mundo por la visión tan torcida de muchas interpretaciones, se remangó a explicar esto, pero muy claro, y cuál es la visión de Hassidut sobre... ¿Por qué? Porque el revés, yo voy a nombrar acá dos preguntas básicas del revés que no tienen explicación, no tienen respuesta. Pregunta número uno, vos estás enojado con algo, ¿está bien? Te enojaste con... Viene esa persona que está en un partido fanático de Boca-River y pierde el derribe y mete el humor en contra. ¿Está bien? ¿Qué hace de la desesperación? Se enoja mucho. Se enoja. ¿Y qué hace en su locura? Pero más ordinario, rompe la radio. Más ordinario, rompe el plasma. Más ordinario, tira la suegra por la ventana. Pero, ¿qué hace una persona que está muy nerviosa? Se enoja con objetos y tira su furia sobre objetos. La pregunta es, ¿ayer lo podemos poner en esta altura? Se enojó con los yudí. Le rompo el Betamiglash. Dice el rey, es una tontería pensar eso. ¿Por qué? Porque hay un alajá que no podés ni con una cucharita raspar así la pared del Betamiglash. No podés ni raspar así para no romper hasta lo más chiquito del Betamiglash. Hay un alajá. Nosotros sabemos que todas las alajot, el que da el ejemplo es ayer. Tefilín, ayer se pone tefilín. Ha sido un tefilín espiritual. ¿Cómo ayer por el enojo va a romper el Betamiglash? Romper la casa de los tipos. Los árabes, ¿saben cómo era? Al pensar que hacía Ariel Sharon, cada árabe que ponía una bomba le destruían todo el edificio y quedaba mal con todo el vecindario. Entonces, había una medida más o menos pero no le rompía la municipalidad. ¿Qué tiene que ver el Betamiglash con que los yudí se odian entre ellos? Es totalmente descabellado. El rey me dice, no hay ninguna lógica de que lo pongamos a Yem como un ser humano. Se enojó, rompió en esta vila. Ya está. Ah, enojado, fue el castigo. Esta pregunta número uno. Pregunta número dos dice el rey. Es una tontería pensar que es un castigo. ¿Por qué? Escuchen esto. Es verdad que Yem destruyó el Betamiglash por Sinatrinam. Lo aclaro. Pero la interpretación que le dan a esto que es un castigo es una tontería. ¿Por qué? Cuando vos salís le das una condena. La condena es, al principio, vas muy preso. Lo llevan a la cárcel. Los primeros días que tiene, una condición muy, vamos a decir, estrica, no puede ver a los parietras. Da poquitito cuando se va cumpliendo la condena. ¿Qué pasa? Lo dejan salir cada tanto. Ya hace trabajos que puede salir al patio, puede ir a la... Ya de a poco lo van. Dice el rey. Si el galuto es un castigo, cada vez va peor las cosas en el galuto. Lo van mejorando las cosas. Cada vez más problemas, cada vez más guerras, cada vez más persecuciones, más antisemitismo, más... Entonces, si la destrucción del Betamiglash es como una condena, no pega. Porque una condena, un enojo, se va pasando con el tiempo y uno va, el indulto empieza a existir, etcétera. Acá no hay ningún tipo de explicación de que Allem nos está castigando por el Betamiglash. Es una tontería. El rey dice, no pueden interpretar porque es un castigo. Es un error. Porque piensa que Allem nos castigó, está humanizando a Allem. Allem se enojó, le dio a romper el Betamiglash. Es verdad, Allem lo destruyó, por eso vamos a buscar esta interpretación. Porque si es por enojo, Allem no juega con las mismas cartas que jugás vos. ¿Está bien? Esos dos preguntas que estoy en el Rebe y muchas más, pero vamos a analizar puntualmente esta dupla de las hijas del Rebe de esto. Las invito a que lo vean, es increíble, acá estoy en la hoja con el mejor donde está. Puntualmente es increíble cómo analiza todo. Entonces voy a contar un maíz y mazón, Elie Wiesel, Sainz Elie Wiesel, un hombre que es premio Nobel en literatura, ¿escuchaste al orden? Leí un libro. Leíste el libro de él. Este hombre tenía 16 años cuando Dios no permita llevaron, entraron a la casa de los nazis, mataron a su mamá al lado de sus ojos, a su hermano, llevaron al campo de concentración, terminaron asesinando a todos sus parientes. El hombre estaba ahí en el campo de concentración y había un un Yehudi que decía mirá, vamos a estudiar Torah y se escondían y una noche estudiaban acá, allá un hombre muy, muy creyente. Este hombre una noche lo llama a uno y le dice vení, vení que tenemos que hablar con vos. Entonces se va a un rincón del campo de concentración, entra a un lugar, un cuarto y hay tres rabinos sentados como un juzgado. Dice estamos haciendo un juicio, necesitamos poder vengas a testiguar. Dijo, acá, haciendo juicio, ¿qué es esto? Dice, estamos haciendo juicio a Dios. ¿Qué? Estamos haciendo juicio a Dios y estamos viendo según la halaja si lo que estamos viviendo está probado según la halaja o no y vos venís acá como testigo que es una testigo que viviste con tu mamá y con tu hermano y lo que está viviendo acá a ver si según la halaja se puede, miren, lo que están hablando, lo que Dios está haciendo. Hacen todo el juzgado, analizan y ven que según los libros de la Torá asesinar a tanta gente de forma masiva ni en la Torá hay reglas que dicen el que hace esto merece esto. Hacen todo un juzgado y sale como que no está bien por juicio, si se dio un juicio lo que está sucediendo no está bien y Hashem queda acusado por lo que está haciendo. Tartísimo. Esperen, esperen. Terminan, él viviste, le dice bueno muchachos vamos a hacer Miley, vamos a hacer tefilá, separan líneas en tefilá. Y después eran tefilá. Hicieron tefilá y está ahí. Ahora, ¿qué interpretación ustedes eran a esto? Que este Mase los iba a dejar ahí latentes porque la interpretación que vamos a darle está encerrada en este Mase. ¿Qué es lo que Hashem quiere con todas las cosas terribles que nos pasan en la vida? Y aparentemente como ilustra esta historia algo tan terrible. Pero mire lo que contó que termina el juicio un muchacho va a hacer el juicio. Y dice ahora miramos Dima Hashem a la dola y la noray y todas las tefilá. Pero fue un juicio ¿saben que esto de hacer juicio Hashem? Jajú y Yom porque ahora no estamos a esa altura. Los grandes Tzadikim hacían decretos y decían el Shamaim tiene que hacer esto como que Hashem me recuerdo que fuera un mujer que se haga un Tzadikim Tzadikim de cero cuando yo cojo me cayeron. Bueno vamos a a ver ¿qué se trata? Yo vi un video de los que mandan del Rebe que decía un hombre estaba escribiendo el libro de Alahot y le decía que tenía que poner un Alahad y que tiene que venir Mashiach. Sí que tiene que decretar con Alahad que tiene que venir Mashiach. Tiene que hacer un Tzadikim una vez tuvo Ramón de Hei Eliyahu que se rodaba Mashiach Israel fue visitado a breve y en esa conversación le dijo vamos a hacer un Tzadikim vamos a determinar que Mashiach tiene que venir. Bueno, ahora escuchen esto que interesante. Para entender qué pasó vamos a ver qué se viene. ¿Está bien? y vamos a dar vamos a decir respuesta a estas preguntas que hicimos ¿no? que si es un castigo entonces ¿por qué se agarra con la pared y el Betamiglash y si es un castigo? Entonces la visión del Rebe es la siguiente y vamos a ir desmenuzándola despacito. El motivo de la destrucción del Betamiglash según la Alahad no hay ningún permiso de destruir un lugar sagrado. Vos no podés destruir un templo. Quiero destruir un templo no podés un solo motivo pero esto es lo conocido para vivir en la novela. ¿Cuál es la interpretación conocida de Hasidut? Que Hashem destruyó el Betamiglash como en las Alahad de Yuhar Aluh. En la Alahad dice que un templo se puede destruir cuando vos vas a ser otro mejor en ese lugar. Si no te aplica. Entonces la explicación clásica de Hasidut ¿cuál es? Que Hashem destruye el Betamiglash para ser uno mejor. Y la pregunta es ¿entonces qué tiene que ver con el odio que había entre ellos? Entre ellos se mataban los judíos y ahora Hashem porque se odiaron lo destruyen. Y al revés dice no lo destruyó para ser uno mejor. ¿qué interpretación tiene? Y ahí viene el detalle de estas hijas. Rebo dice lo siguiente los dos Betamiglash primeros existían por un motivo que Hashem eligió darle el Betamiglash a Israel por sus actos por su bondad por su compromiso a Hashem cuando faltó este compromiso que hacía la idolatría entonces ¿para qué hay que ir a un santuario? ¿qué hacía? Hace la idolatría se asesina se matan entre ellos sacamos el Betamiglash porque el motivo que existía un Betamiglash estaba acompañado con un motivo vamos de nuevo el primer Betamiglash y el segundo tenían un motivo por qué existir entonces había un motivo de relación cuando ese motivo cae cae busca el sentido y no tiene motivo por qué estar el Betamiglash segundo Betamiglash lo mismo cuando se empezaron a odiar entre ellos como dice la hermana que tenían Masin Tobin tenían de todo eran personas buenas pero había Odio Jinam Sinat Jinam entonces no había motivo para que exista el tercer Betamiglash está la gran novedad va a existir meramente por una aceptación de Hashem al pueblo de Israel incondicional por eso va a ser eterno no por condiciones porque haces esto bien te doy esto porque haces esto bien te doy lo otro no va a tener un motivo espiritual de un mérito para que exista Hashem que hace cuando destruye los dos Betamiglash y ahora viene el detalle que hace la diferencia les da a los Yudim una tarea para que logrando esa tarea después la aceptación va a ser incondicional ¿cuál es la tarea? lo mismo que él está por darnos él está por darnos un Betamiglash que no dependa de nuestros méritos hacerlo incondicionalmente Hashem te dice van a tener un lapso de pruebas donde ustedes me aceptaran incondicionalmente le gusta o no le gusta la pasan bien o no y por eso se entiende de que cuando las pruebas son más grandes es porque nosotros vamos entrenándonos y decir esto lo superamos lo preparamos a otros y cuando realmente tengamos la fuerza suficiente para decir no importa como vos te comportes con nosotros nosotros somos tuyos y las pruebas son cada vez más grandes ahí Hashem dice a partir de ahora la aceptación de ustedes es incondicional y el tercer Betamiglash no va a tener que ver con un mérito sino al revés con una aceptación incondicional pero para eso nosotros vamos a ser recipiente el CLI de hacer lo que estamos esperando que él haga por nosotros de hacer del vínculo nuestro con Hashem de una forma incondicional entendés no lo entendés te parece no te parece lo sentís no lo sentís tenés ideas contradictorias tenés un mundo atractivo que cada vez te lleva para el materialismo y vos vas y luchás por aceptar Hashem incondicionalmente Hashem dice ¿sabés qué? te doy el tercer Betamiglash donde no va a haber un motivo por el cual ustedes lo merecen y cuando desaparece el motivo desaparece el Betamiglash quiere decir que Hashem lo destruyó por Sinyat Hiram porque había un motivo que lo mantenía ese motivo lo hizo caer pero ¿por qué lo destruyó? para construir uno mejor a la altura de que no tenga nada que ver como seamos fíjense como todas las vamos a decir misiones del Rebe están basadas en el amor en la bat israel incondicional andar de este judío no tiene nada que ver andar de este otro y ayudarlo aunque no tenga ningún mérito que no tenga ningún mérito de otra persona aceptá a todo yudí andá de todas las naciones enseñarle las siete mitzvot de cualquier ser humano que vea a buscar cómo puede llevar adelante su misión ¿y eso qué es? si no se dice por méritos este hombre renegó la Torah el abuelo renegó la Torah y yo me toco hacer cargo de que él cumpla las mitzvot este hombre va a la iglesia y yo tengo que enseñarle cuando son las mitzvot las siete mitzvot de lenova si vamos a ver todas las campañas del Rebe nos exigen una aceptación incondicional a cualquiera como ustedes saben Jabba le abre la puerta hasta a Kendrick ¿por qué? porque la visión del Rebe es amor incondicional el desafío de nuestra generación es entregarte a Yem incondicionalmente ese recipiente para un metabilidad donde después a Yem va a decir esto no va a depender de algo de otra cosa los acepto tal cual como sean pero para mostrar a Yem nuestra aceptación incondicional los desafíos son cada vez mayores ahora cuando nosotros vamos a querer poner la lógica ahí nos equivocamos se sentaron estos rabinos y hicieron un juicio dijeron esto tiene que suceder o no y que decidieron que no que no podía pasar la Shoah pero terminó y yo dije no, bueno vamos a rezar vamos a rezar porque la aceptación de ellos a pesar de que la Al-Ajá dictamine que lo que estaba haciendo Yem no era lo que había que hacer señores empezamos te filábamos te filar pero como terminaron de decir que lo que estaba haciendo Yem no era acorde a la Al-Ajá a Yem te estaba probando ¿la aceptás incondicional o no? ¿aceptás este desafío que vos no le encontrás motivo? que no le encontrás lógica ¿aceptás esta situación terrible? y por eso vemos que las cosas aparentemente parecen que van agravando pero es una prueba es un desafío a ver si vos te comportás con Yem como estamos esperando que se comporte con nosotros entonces no tiene nada que ver con castigo Yem destruye pero no se está castigando está diciendo vamos a hacer algo mejor pero vamos a hacerlo de serio yo te voy a aceptar lo que es incondicional vos me aceptas a mi incondicionalmente vamos a ir de la mano y eso es lo que hoy está esperando todo ser humano toda persona del mundo moderno acéptame como soy ahora de repente salió todo sin criterio hay que aceptar a todos entender a todos y ¿de dónde sale eso? y las leyes equivocadamente nos llevan a los extremos negativos cosas terribles en todo el mundo aceptar la marihuana no hay una esquina que ustedes caminan y no sienten de horror a marihuana de repente todo vale ¿de dónde sale ese concepto? porque ya empieza a haber vamos a decir olores de aceptación algunos lo utilizan equivocadamente pero ya el mundo hoy en día está reclamando aceptación basta estar juzgando a todos basta estar todo el día mostrando castigo a las escuelas los padres dónde cómo trataban a los chicos y cómo ahora de repente hay derechos que tienen los menores y tienen los mayores y ahí se tiene más de noche de verlo y los mayores ojo pero que hay derechos donde de repente no es todo con la bala de lo hiciste te lo hago nada que ver entonces personas que se quedaron no están en el modernismo lo ven como un castigo de una condena y él se enojó y claro ¿sabes por qué no se construye? pues seguimos en esto y que algún día vamos a amarnos todos incondicionalmente porque sí entonces según no es el misterio nunca más viene ayer el misterio nunca más lo aceptás seguís adelante luchás un esfuerzo una como dijo una cosa que hacemos hoy en día con todo el índice de la que hay vale mucho más que mucho esfuerzo de antes ¿por qué? porque hoy en día las pruebas son tan grandes que superar y hacer una misión y vincularte con ayer aceptar la incondicional sin poner ideologías equivocadas el mundo cambió y todo lo que la gente dice aceptar la gente es mucho mayor que antes la aceptación que tenía la gente entonces el desafío nuestro es aceptación incondicional ese es nuestro desafío por ahí pasa todo lo que estamos viviendo todas estas fechas eso es lo que así tenemos que observar y no vamos a justificar la yohan ni nada de todas las cosas terrible que pasan en la vida pero el rebe dice cuando hay una situación difícil en la vida no juzgues porque justamente te lo están dando para que no juzgues cuando aceptas lo que ayer va a ser tal cual porque ayer entiende que eso es lo que tiene que suceder igual no pones tus cálculos ayer después te retribuye la misma forma cuando entras a analizar y ponerte un vamos a decir un juzgado con ayer y no terminas aceptando eso nos lleva a las mejores entonces yo tengo acá algunas ¿dónde está? algunos detalles para entender estuvieron con usted van por la calle el cartel que dice construcción un cartel que dice construcción y vos ven que están derrumbando una casa un chico va a decir ¿qué construcción? están derrumbando un edificio ¿cuál es la explicación? que parte de la construcción es derrumbando eso es lo que nosotros tenemos que observar que la dificultad esa en la vida es construcción ayer me está queriendo lograr algo con esto vos lo veas como una destrucción vos lo veas como un problema ¿se entiende cuál es el plan? si vemos las cosas de esta forma no es más fácil entender y no juzgar y saber que lo que se está esperando de nosotros es aceptación dejar de juzgar dejar de poner en tela de juicio esto ¿dónde está ilustrado todo eso que estamos diciendo? dice el Rebe vamos a buscar pruebas para esto que estamos diciendo ¿está bien? entonces el Rebe trae dos pruebas contundentes para todo esto que está diciendo número uno los querubins ¿saben los que son los querubins? sí arriba de la hora ¿dónde están los dos? ¿se sabe cuando a Miseray había amor entre ellos ¿qué pasaba? se miraban se miraban y cuando estaban con ayer bien porque los querubins eran como novios novio y novia es a Yen que las de Israel estaban en las mitzvah todo bien cuando estaba mal ¿qué pasaba con los querubins? se daba la espalda ¿qué pasa cuando destruye el Rebe y por primera vez y dime los querubins pues estaba en el Coyac cuando allí nunca lo habían visto ¿cómo estaban los querubins? abrazándose o dándose la espalda ¿cómo se lo imaginan? en el momento que Yen destruye el Rebe se estaban abrazando entonces Liñón los estaban destruyendo esta Antigrash ahí los enemigos dijeron a esto ustedes apostaban como un burla de Israel tipo esto era lo más sagrado que ustedes tenían dos uniquitos abrazándose está viviendo una historia pero ¿cuál es la interpretación de esto? dice el Rebe ¿qué sucede? que en verdad la destrucción era estamos en obra estamos construyendo entonces ese momento era un momento bueno que ayer dijo ahora vamos a construir algo eterno el día que se destruyó el Tamiglash ¿qué pasó? sabemos todos nació el Mashiach el día que se destruyó el Tamiglash nació el alma del Mashiach pero no está escrito de que cuando termina Tishaveh no está escrito de hecho festejan el Cotel pongan en Youtube si están aburridos Tishaveh va a la tarde entren a ver el Cotel hay una cámara en vivo una youtuber y van a ver el Cotel y van a ver que de Hasilín bailando cuando termina Tishaveh que están bailando porque se sabe que el día que se destruyó el Tamiglash nace el Mashiach en Israel esa misma historia que conté en otros judíos en años pasados como es que ese mismo preciso momento nació el Mashiach entonces esta es la primera prueba que trae la segunda prueba que trae algo muy interesante ¿cuál fue la primera vez que Hashem habló de Galut? que iba a mandar el Galut a Israel ¿en qué momento fue la primera vez que Hashem menciona que a mí se le va a pasar un Galut? ¿en Abraham? ¿en qué momento? en Brind en Brind cuando llevas el pacto con Abraham que le va a dar la tierra prometida dice pero los judíos van a estar primero en un lugar ¿cómo se llama? exiliados y después la pregunta es ¿en un momento de alegría estás contando de Galut? la pregunta es cuando para vos Galut es sinónimo de castigo pero si vos entendés que Galut es construcción entonces entendés que de Galut es parte de lo que al revés tenés que decir mirá yo te voy a dar la tierra todo lo prometido pero entendés que va a haber una preparación para eso a nosotros la palabra Galut no con la visión de Jassid esto es algo negativo el rey dice es construcción es ponerte una llamada en práctica de aceptar Hashim incondicionalmente basta de juzgarlo entonces eso va a generar que no te juzga a vos que realmente el vínculo con Hashim no sea un vínculo que dependa de algún mérito de alguna otra cosa no a distinto como era el primero y el segundo de Tamim Vash entonces ¿qué vemos según todo esto? que las dificultades no son cosas que podemos analizarlas son temas que tenemos que aceptarlas esto nace con Mosharra Benu Mosharra Benu fue de Hashim y lo cuestionó cuando después del GTA después del cerro de O de todo el cambio la tabla fue y le cuestionó a Hashim y le dijo ¿por qué Hashim mostrame tus caminos? Odien y Dan mostrame cómo cómo conducir a ver ¿cuál es tu política? te quiero entender a Mosharra y le hizo entender a Hashim Hashim le dijo mi rostro nadie lo va a ver mirá mis espaldas pero mi rostro nadie lo va a ver entonces ¿qué le quiso decir? no me vas a entender no es para vos entenderlo dicen no me farshin que no Hashim le dijo eso le dijo a mí vas a entender desde mi espalda no desde mi rostro le quiere decir la situación no la entendés después de mucho tiempo podés ver ah porque esto había pasado no juzgues aceptá las cosas como son después de la vida te puede decir esto era por esto esto era por lo otro pero no lo juzgues cuando pasa algo negativo no lo juzgues porque la única forma de entenderlo es después entender un visto en esa realidad el día Hasbe Shalom que este yo dice quedó sin trabajo en ese momento fue terrible para él después se dio cuenta de que en ese trabajo iba a consumir la vida estar con personas que no lo querían no lo aceptaban ni él aceptaba el lector entonces ese día fue terrible después se dio cuenta que fue el camino para encontrar el lugar donde realmente tenía que estar el día que el chico que salías te dejó o decidiste vos dejarlo pero te costó mucho ese momento fue terrible de repente te das cuenta mirá que pasas y con el que quiero la estoy bramando imagínate si me pasa algo con alguien que no lo quiero entonces las cosas en el momento no te das cuenta después terminás de analizarlo y le voy a contar un 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 que pasó con una chica que me contó que estaba haciendo un chico un chico que de la A a la Z tenía absolutamente económicamente todo lo que necesitaba para vivir él los hijos sus nietos venir de la familia donde temas económicos la vida temas de salud tampoco pero ellos no se enganchan con el prive y bueno ¿no? entonces yo le dije me dijo ¿qué hago? sigo saliendo se lo me engancho no sé no te puedo explicar pero no no sé pero qué algo físicamente no te gustó es el chico no no está todo bien ¿no? pero qué ¿qué es lo que te molesta el chico a ver lo que te molesta no sé no no sé no 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 lo puedo explicar no 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 le dije a vos te falta descubrir ese click el click es el quererlo por lo que es está muy malullado por todo lo que tiene y te confunde es una interrupción para dos tres semanas o un mes y fíjate pues si se hizo sintiendo algo por él o no pero aparentemente parar un poco frenar cuando salía hacían realos yo llegaba toda mariana confundida no sabía si lo quería o no lo quería así paró un mes de salir y mi hijo me di cuenta que no puedo vivir sin nada en serio había algo adentro había algo adentro que ya tenía que trabajar una aceptación que es el click algunas me miran tomate y algunas todo un tiempo me dice y realmente lo extraño y lo necesito y cuando salió con él y todo hablamos con él y freno los regalos que no la maré y más y realmente porque ayer está engasado con hijos todo pero le faltaba sacar algo de adentro que era lo que era en serio ayer dice falta que me saquen eso está haciendo mucha tefirá mucha mitzvot hay algo adentro que está faltando nacen tan condicionalmente ahora paramos un poco no hay mito amigdash no hay mito amigdash surge eso porque nos vamos extrañando y generamos esa necesidad de beto amigdash porque educamos a los chicos sobre lo que es el beto amigdash y todo estamos haciendo retronjas estos días para que se reconstruya si lo vamos a ver como un castigo porque nos frotamos mal porque nos odiamos cada vez vamos más lejos cada vez los chicos pierden la fe en la emunana y nosotros perdemos la convicción que realmente se va a reconstruir cada vez los matamos pero si entendemos que es un desafío para luchar y cada esfuerzo chiquito que hacemos hoy vale mucho más que grandes esfuerzos que se hacían antes estamos yendo por el camino que nos traza vamos a decir el sendero directamente a Mashiach y a Géula entonces vamos a sintetizar es verdad ayer mandó el Galut porque no lo portamos bien pero para que entremos a un sendero donde la aceptación sea incondicional y que realmente el vínculo con el Yem sea un vínculo que no dependa de nada pero eso depende de nosotros si lo aceptamos el Yem así o lo aceptamos el Yem cuando las cosas brillan y cuando nos cuesta nos dejamos de lado eso es el mensaje es un poco novedosa bastante novedoso pero tenemos que dejar de observar el Galut como un castigo si Galut sinónimo es castigo cuando estás amonestado te sentís mal y la idea no es que te sientas mal es todo lo contrario ayer no se enoja ayer no se agarra con las piedras ayer no se va cuando Dios se me va a romper la radio porque me dio el equipo no es eso aceptémonos a Yem y demostrémonos que lo aceptamos a Yem incondicionalmente como dice Pazú yugo el ay yugo el Yem retorna hacia mí y yo a retomar hacia mí Shabbat Shalom estos días se transformen en alegría ¿eh?